¿Cómo tú te llamas? Iliano y Tega ¿Y qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo tú te llamas? Iliano y Tega ¿El qué? Iliano y Tega ¿El qué? Iliano y Tega ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Teg, te, te. ¿Cómo se te llama? Ileano y Tega. Teg, te, te. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro Iliano y Tega, Iliano y Tega, Iliano y Tega Iliano y Tega